Ya ves, el día no amanece, volando como lleneche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango le emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que el mañana no cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco bandolión. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo, no conoce tu color. Canta, que tu odio desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso que dejó. Cantor, cantor de un tango albueso en el que hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí, a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. Y a vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo esa canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que el mañana no cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco bandolión. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo, no conoce tu color. Canta, que tu odio desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso que dejó. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que el mañana no cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco bandolión. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco bandolión. Bueno, más allá de tu show, la visita, teniendo en cuenta tu carrera artística, que comenzó allá por el año 2003, cuando vivimos a un desconocido. No saquemos cuenta, no saquemos cuenta. Y hoy, bueno, ya consolidado en lo que es el arte musical que venís haciendo. Sí. Bueno, venimos trabajando ya hace muchísimo tiempo. Decía recién, no saquemos cuenta, pero ya son 17, 18 años de mucho trabajo profesional. Yo canté toda mi vida, pero como profesional aparecí en el 2003, ¿no? Para mí es un placer poder estar en este lugar. Primero en Quíntuple, cuando entré no lo podía creer, no podía creer la locura que es este lugar. El ver los autos que están arriba. Y bueno, en Podium, el restaurante, voy a estar hoy a la noche con mi show, cantando canciones que en realidad las canta todo el mundo, que son canciones muy conocidas. Canciones de mi primer disco, de mi segundo disco, alguna del tercer disco también. Y como hablábamos recién de la carrera, estoy preparando un nuevo disco, nuevos temas. Y trabajando como se puede dentro de lo que se puede que nos pasó en este último tiempo, ¿no? ¿El espectáculo que no escapó a este flagelo virósico que nos tiene tanto a todos? En realidad, me parece que lo único que no se abrió, no se terminó de abrir, fue el tema de lo artístico, ¿no? Por eso los problemas que tiene Flavio Mendoza y otros artistas más, que no pudieron abrir como realmente hubiesen querido, ¿no? Pero bueno, estamos contentos de poder estar acá. Ayer estuvimos en Mar del Plata y la repercusión de la gente, el haber hecho las notas que hice, me volvió loco. El cariño de la gente, el retomar todo eso, que es muy fuerte, ¿no? El contacto firme con la gente, con periodistas que no veía hacía mucho tiempo y me contaban. Por ejemplo, a la mañana tuve uno con Gustavo, ¿no? Con Gerardo. Con Gerardo, que me decía, vos viniste acá a la radio y me acuerdo que te pusiste a mirar a ver si habían hecho bien el fino de la pared y si se mataba de risa. Cosa que yo no me acordaba, que me hizo recordar, ¿no? O en algunos escenarios que estuvo ahí viéndome y me hacía acordar la anécdota y, bueno, fue algo, son cosas que te llenan el alma otra vez. Primero, un poco el calor del público actuando en este tipo de lugares, aunque sean un poquito más reducidos, pero teniendo la gente ahí nuevamente. Teniendo la gente cerca, muchas veces uno piensa, el de afuera, ¿no? Uno conoce el escenario, piensa que es más fácil cantar con no mucha gente alrededor que en esos super escenarios y en realidad es más difícil. Es más difícil porque la gente está más cerca, ¿no? El calor de la gente, el fervor, el nerviosismo y todo está ahí, ahí nomás. Entonces se hace más fuerte, más fuerte, más difícil. Una gran apuesta, Gustavo, para lo que es la llegada de un artista como Claudio en una semanita que ya cumple su cuarto mes el quíntuple y que apostó no solo a la renovación, a recuperar ese público ferrero, sino también al artista, ¿no? No solo local, sino también nacional. Sí, la verdad que sí. Nosotros seguimos trabajando como el primer día, quizás cada día con un poquito más, apostando a lo que nosotros en un principio teníamos programado. Con la llegada de Claudio es el segundo show que vamos a tener en podio con artistas nacionales e internacionales. Y estamos programando quizás para dentro de 15 días alguna otra sorpresa, sí. Con Claudio estamos desde el jueves yendo y viniendo acá y en Mar del Plata y bueno, por ahí salen también algunas cosas fuera de acá. Pero sí, nosotros estamos abiertos a abalcarse. Vos sabés, Martín, que cuando vinimos fue lo que te comenté, que queríamos integrarnos nosotros al cárcel y que la gente se integre a nosotros. Así que seguimos en ese camino por ahora. En un momento complicado para encarar una empresa y para juntar 8 o 10 personas que apuesten a ella, ¿no? Sí. Recordá que arrancamos allá por diciembre. 11 de diciembre. Sí, tomamos la iniciativa de esto en septiembre. Con creo que lo peor de la pandemia en su momento. Pero bueno, eso no fue obstáculo para nosotros. Teníamos bien en claro a lo que nos afrontábamos y a lo que veníamos. Y la realidad es que la gente de Balcarse nos ha sorprendido como nos está respondiendo. Estamos muy agradecidos. Así que bueno, seguiremos por el mismo camino. Y Claudio, ¿no nos vamos a privar de compartir un cafecito con el quinto? No, por supuesto. Por supuesto. Ya estuve el otro día acá y el trato, la gente, si vienen se van a dar cuenta de lo que es esto. Así que está toda la gente de Balcarse invitada. No sé todavía si no han venido, pero tienen que venir y conocer. Un lujo que nos damos en Canal 4 de compartir un café con un artista tan conocido como Claudio Balcarse. El honor es mío. Seguramente hoy, esta noche, cuando esta noticia va a salir el lunes. Pero seguramente nos vas a contar un poquito qué repertorio vas a hacer. Hay canciones de todos los tiempos. Hay canciones, como te decía antes, de mi primer disco, de mi segundo disco. En mi segundo disco quise hacer un homenaje a grandes de la música romántica como Sandro, Camilo Sesto, Franco Simone. Hay de todo un poco. La gente va a venir no solamente a escuchar, sino a venir a cantar. Así que eso es lo bueno del show, que es algo interactivo, ¿no? Y que por ahí se pueden sorprender con algún movimiento mío, que por ahí los que se acuerdan del programa se acuerdan de algo de que, como que me decían Pinocho, porque yo soy de madera. Pero ahora hay un poco más de movimiento. No sé si tanto más, pero hay algo más. Bueno, en la línea final simplemente pedí un saludo para la gente de Balcarse. Está la cámara ahí, así que te agradecerte y mucha suerte con tu show. Y ojalá que se repita tu llegada a la ciudad. Bueno, muchas gracias por la onda, por haber venido hasta acá, por haber hecho la nota. Y nada más que decirle a la gente de Balcarse que los espero hoy. Bueno, la nota va a salir el lunes. Que estoy muy agradecido a todos por el apoyo que me hicieron en su momento en el programa. Y que espero verlos a todos en algún otro momento posterior. No ha podido olvidar mi corazón. La deje por conquistar una ilusión y perdí su rastro. Y ahora sé que será todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, ¿cómo dice? Buscando a la gente de los años. Buscando a la gente de los años. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!